Uno fácilmente puede apostar, y lo estábamos haciendo ahora mientras subíamos, a dar ya casi el 80% o 90% de los de octavos de final. Digo, salvo las sorpresas que se puedan dar. Se podrían ahorrar tranquilamente, para mí, 15 días de mundial. Perfectamente. Esto podría empezar en octavos el día 30 de junio. No sé por qué rarabilidad, con qué facilidad, con qué inteligencia, han armado grupos tan equilibrados, dos fuertes y dos flojos. En algún caso puede que haya dos fuertes, uno un poquitito más fuerte y el otro muy, muy débil. Pero solamente son dos casos, Hernando, el caso de Argentina y el caso del Grupo de México. Sí, pero después, tranquilamente, uno puede decir que Rusia y Uruguay se van a clasificar, que Portugal y España se van a clasificar, que Francia y Dinamarca, que Argentina y Croacia se van a clasificar, que Brasil y Suiza se van a clasificar, que Alemania, y ahí sí ya tengo líos porque está México con Suecia, pero que Bélgica e Inglaterra se van a clasificar, y que Colombia y Polonia se van a clasificar. Así que, volvemos dentro de 15 días. ¿Sí? Sí, claro. Gracias por todo. No, pero no podemos cortar, tenemos que seguir hablando. Lo que ocurre es que, dará la sensación, como usted bien dice, que a Colombia le ha tocado un grupo. Primero, Colombia empieza 5 días después de la inauguración. Es decir, que puede haber más o menos unos 10, 12 partidos antes. Y es el último partido. Si bien en esa fecha todos van a jugar juntos, porque siempre hay algún problema para ver quién se clasifica, siempre Colombia tiene la chance de balconear todo lo que pasa... A lo largo del Mundial. A lo largo del Mundial. Y se va sacudiendo ese temor escénico del comienzo, arranca al final. Y arranca contra un rival muy flojo. Arranca contra Japón, a quien ya medimos, ya sabemos de qué es capaz. Y además, en la ciudad que usted dice que eligió como sede, va a enfrentar al rival más fuerte, que es Polonia. Exactamente. En Kazán, que era en donde había decidido... ¿Sabían ellos que iban a jugar ahí? No sé, una cosa muy extraña, porque Argentina quería jugar en Moscú, y el primer partido lo juega en Moscú. Sí, hoy aparece en Olé, y lo dice Sampaoli. Yo quiero jugar el primer partido en Moscú. Sorteo, Moscú. Colombia dice, me voy para Kazán, y sortean, y nos toca jugar contra Polonia y Kazán. Porque yo digo, uno... ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video